La verdad es que para la oficina de 2016 de la candidatura es un auténtico placer y una satisfacción que alumnos de Tecnum hayan tenido pues esta brillante idea de asociar un proyecto como este coche con la candidatura y ya de por sí para nosotros eso es muy muy gratificante y yo creo que tiene una conexión pues perfecta porque dentro de la candidatura habrá un eje que tenga muchísima relación con la investigación con la ciencia y creo que este trabajo es un ejemplo de la energía no sólo ciudadana sino también creativa de esta ciudad y de sus ciudadanos y está en absoluta sintonía y va a tener pues todo nuestro apoyo que económicamente no será mucho pero pero sí pues de comprensión y de hacer todo lo posible porque este coche y todo lo que tiene por detrás que son sus alumnos y sus ganas de mejorar y de incorporar pues ese valor añadido de su conocimiento a la sociedad pues desde luego tendrán todo nuestro apoyo y y y ¡Gracias!